Bienvenidos al canal Aromas y Perfumes De las mejores de Yves Rocher So Elixir Purple o de Perfume de Yves Rocher es una fragancia de la familia olfativa floral frutal para mujeres que se lanzó en 2012. Una fragancia embriagante para aquellas mujeres que quieren expresar al mundo su sensualidad magnética y que tienen el control de su vida. Es un aroma muy elegante y muy sensual para mujer. Es como creado para mujeres elegantes que son conscientes de su brillo femenino y valoran un cierto estilo. Si te está gustando el vídeo, regálame tu like y suscríbete al canal. Notas de salida Bergamota Notas de corazón Nardos y Betiber Notas de base Pachulí Incienso Abatonca Vainilla Notas amaderadas De acuerdo a una publicación del portal digital fragantica.est, este perfume es un arma de seducción y la estela que deja a su paso cautiva todas las miradas. Críbete y regálame tu apoyo. Gracias El hermoso frasco es un elegante punto de atracción y extremadamente decorativo y la fragancia es una composición floral junto con aceites esenciales de Betiber y Pachulí. Es un bonito coctel floral que acaricia los sentidos con un refinado equilibrio de notas ácidas, terrosas y suaves, mientras que el Pachulí con sutiles matices leñosos proporciona profundidad y fuerza. Con una valoración muy alta de ventas en plataformas comerciales como Amazon, se ha convertido en uno de los mejores vendidos de East Rocher. Cabe destacar que he tenido la dicha de probarlo personalmente y la duración en mi piel es bastante buena, alrededor de 4 horas, siendo las dos primeras bastante notable. Sin dudas, una recomendación que vale la pena probar, por su gran calidad y su precio económico, ya que el frasco de 30 mililitros lo podrás adquirir por menos de 20 euros. Aclaración. Esta recomendación solo está basada en mi experiencia personal y no forma parte de promoción o colaboración alguna con los sitios y marcas mencionados. Gracias por ver el video y no olvides suscribirte. Nos vemos pronto. ¡Chao!